Hecho de menos el desierto Y también el mar Y levantarme cada mañana Preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día Esos días son agua pasada Tal vez, o tal vez no No creo en la magia Pero a lo largo de mi vida He visto cosas que no puedo explicar Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas Sino la intensidad con que lo hagas ¡Lindy! ¿Quién es este hombre? Soy su padrino Atrás ¡Lindy! ¡Lindy! Gracias por ver el video.